Ya queda menos para la fecha que esperan con fervor muchos vecinos de la localidad. La celebración de la Virgen del Carmen en los núcleos de Sabinillas y el Castillo traerá consigo la ilusión de los cieles por ver un año más a su patrona pasear por el mar. La Delegación de Cultura que dirige Alba Jiménez sigue desarrollando su programa de actividades diseñado para la temporada estival. El próximo miércoles día 15 tendrá lugar en el puerto de la Duquesa un concierto de los profesores de la Escuela Municipal de Música de Manilva. A estos les acompañará la Escuela de Baile Flamenco de Eva Cabrera. Sus alumnas pondrán en escena todos los conocimientos adquiridos durante el curso. El concierto dará comienzo a las 9 de la noche. El jueves 16 de julio, como cada año, se celebra en la localidad la tradicional verbena de la Virgen del Carmen en los núcleos de Sabinillas y el Castillo. Los actos en Sabinillas comenzarán con la celebración de la Santa Misa, oficiada por el párroco José Antonio Melgar y cantada por el coro Aires de Mar. Este acto se iniciará a las 12 del mediodía. Tras el acto litúrgico serán elegidas las damas y la reina de la Virgen del Carmen de Sabinillas 2015. Ya por la tarde a las 7, la imagen será trasladada hasta las playas para ser embarcada y comenzar su recorrido por el mar. Una vez vuelva a la costa será procesionada por las principales calles de este núcleo hasta su recogida. Por la noche una orquesta se encargará de amenizar la velada en la Plaza Costa del Sol. Por su parte, en el núcleo del Castillo, desde donde Nuestra Señora del Carmen es patrona, la celebración de la Santa Misa tendrá lugar a las 6 de la tarde, pero minutos antes se realizará la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Tras la misa, la venerada imagen será procesionada por la calle Cristóbal Morales hasta el puerto de la Duquesa, donde será embarcada para proceder a su recorrido marítimo. Al finalizar, la Virgen del Carmen volverá a la iglesia del Castillo por el nuevo paseo marítimo que comunica el puerto de la Duquesa con este núcleo de pescadores. A partir de las 10 de la noche una orquesta se encargará de poner el toque festivo a la jornada. La verbena se celebrará en el Parque del Huerto. Gracias.